Estas dos canastas de víveres, ya, que a nosotros también el grupo FOSA nos ha hecho bien, ya, esta va a ser para que usted pueda pasar una bonita Navidad con sus hijos, ¿no? Sabemos que su esposo ya está en el cielo y él desde ahí está bien. De esta manera, las integrantes de Manos Unidas hicieron entrega de una canasta navideña y ropa a una humilde madre de familia que tiene tres hijos menores, quienes quedaron huérfanos de padre, debido a que falleció producto de una enfermedad terminal. Yvonne Luna, beneficiada, agradeció el gesto de las integrantes de Manos Unidas y del pueblo, quienes hicieron realidad el apoyo. Te agradezco a doña Mirancita de Manos Unidas, que me está haciendo este pequeño regalo para mis hijos, para su Navidad, que, oye, que, oye, que mis hijitas tengan una buena Navidadera. ¿Apensa que ibas a recibir? Sí, porque me gustaría, gracias a doña Mirancita, por este apoyo, por lo que está haciendo. ¿Qué más necesito, señorita? Necesito apoyar mis hijitas, cualquier, soy una madre y niña. Se pasan recursos que también te sacan adelante, los hijitas como también, trabajando. Quiero un apoyo de la gente, de la población interna, de la gente humana interna que vayan a apoyar a mis hijos. Tengo tres hijos y un bebé. ¿Tienes algún número para que llame? Sí, el número es 980-317-295. Dijo que no tiene dinero para criar a sus hijos. Con esta ayuda podrá pasar una bonita Navidad. Por su parte, la presidente de Manos Unidas señaló que, gracias a una empresa privada que donó la canasta, pudieron alegrar a la madre de familia y a sus niños, quienes por adelantado reciben el regalo de Navidad. Bueno, este, ya estamos pues en Navidad, ¿no? Y siguen llegando realmente los angelitos. Hoy día aparecieron tres angelitos. Bueno, una madre que lucha bastante. También nosotros le ayudamos a luchar, ¿no? Y es, bueno, pues tiene papaya en el cielo, ¿no? Falleció con una enfermedad terminal hace dos años. Y la señora viene sufriendo para que pueda sacar adelante a sus tres niños. Han quedado bastante pequeñitos, ¿no? Y, bueno, pues el Grupo Fosa nos ha hecho llegar canastas que estamos distribuyendo entre la gente que más necesita, ¿no? Cumpliendo el deseo de los que nos toman, ¿no? Y también la gente está llegando con productos alimenticios, con ropa, con juguetes. Y todo eso seguimos distribuyendo y lo vamos a seguir distribuyendo. Porque esa es la finalidad, ¿no? Nosotros conocemos que hay hogares ya focalizados con nosotros, cuyo sabemos realmente la pobreza, la necesidad en que viven, ¿no? Esperamos realmente que la familia, las familias humildes que en esta Navidad están pasando por momentos muy difíciles, tengan algún alivio con estas cositas que les estamos dando, que también ponen en nuestras manos los empresarios, ¿no? Y, bueno, ¿no? Pedir a Dios que ya realmente ese pobre hombre está descansando en paz, pero los que amamos nunca nos dejan, siempre están con nosotros. Y eso mismo nos hace a nosotros ayudar a luchar a estas mujeres que se quedan así. Finalmente, Pinchidaza dijo que cualquier ayuda lo pueden hacer llegar al número de teléfono 980-317-295. ¿No? Es duro realmente perder un esposo, para los niños perder un patro. No es fácil. Y hay que seguir ayudándoles y el propósito de Manos Unidas, más todavía en Navidad, es que podamos llegar a la mayor cantidad de niños posible, ¿no? Bueno, agradecer con todo corazón a este canal, a los directivos del canal, que durante todo el año nos han ayudado para ayudar a sus padres. Grande la obra que se hace, porque grande se es, no solamente con infraestructuras modernas, elegantes, bonitas, sino también el carácter humano que han puesto de manifiesto cada uno de los hombres de prensa, que todos los días han vivido con nosotros estas experiencias durante ya más de 16 años. Gracias a todos ustedes que pasen una bonita Navidad y sigamos adelante en este trabajo noble, desinteresado, pero que realmente nos llena el alma y el espíritu de felicidad, de poder servir a los demás.